La alegría de la fiesta popular estuvo presente en todos los rincones del municipio, en las 21 comunas y los 15 corregimientos. Todo esto por cuenta de la Feria Rural y Comunera, que se realizó dentro del marco de la Feria de Cali en su versión número 52. Los habitantes de Santiago de Cali y sus zonas aledañas disfrutaron de 36 eventos durante toda la Feria. Es definitivamente un gran esfuerzo que realiza la Administración Municipal y Corfe Cali, llevándole a los caleños la fiesta hasta sus hogares. El Canal 14 se hizo presente en uno de ellos. Nos trasladamos hasta la Comuna 15, en el barrio El Morichal 4, donde se vio una participación masiva de los habitantes del sector. Esta fiesta fue todo un éxito. Se han cumplido con todos los objetivos. Hemos tenido más de 4.000 personas, entonces es algo importante que se ha logrado. Aparte de que se trabajó con la comunidad, eso fue de la mano con la comunidad. Para este evento no se dejó nada al azar, pues se buscaba que todos los caleños que asistieran a este evento disfrutaran de principio a fin. Contamos con la ayuda de los guardas cívicos, contamos con el respaldo de la Policía Nacional, que nos aportó más de 60 hombres. Todo muy bien. Tenemos un equipo logístico de Corfe Cali, que nos ha estado apoyando todo el tiempo, y el comité de la comunidad. En cuanto al talento artístico de la Feria Rural y Comunera, no se escatimaron esfuerzos. La comunidad, como protagonista de la fiesta, tuvo un espacio muy importante. Se le viene dando participación a todos los artistas comuneros también, y una franja para eso, artistas comuneros, para los nuevos talentos, para mostrar los talentos de la comuna. Y hemos tenido artistas como la Orquesta de Oración, Encanto, Jimmy Sá, tenemos a Yetro, que es algo de reggaetón, tenemos a Yusidia, el sobrino, para el cierre. Y algo que sigue ahora, algo tropical, un grupo que se llama El Gato Blanco. Precisamente Jimmy Sá, artista vallecaucano, muy querido por todos los colombianos, hizo presencia en esta Feria Rural y Comunera. Este tipo de eventos son los que necesita la comunidad. Gracias por todo lo que hacen, por los barrios, por esta gente, por nuestra gente, que de verdad necesitan un espectáculo, una recreación, así bien humilde, para que se dispersen un poco, para que eviten los problemas. Estamos recuperando muchos valores, muchísimos valores como la tolerancia, el respeto, la conciencia ciudadana, realmente esto está aportando mucho a la comunidad. Los habitantes del barrio El Morichal 4 y sus alrededores estuvieron a la altura de este evento tan especial de la Feria de Cali. Asistieron aproximadamente 4.000 personas. Y lo mejor, un evento que permitió la asistencia masiva de familias completas con sus hijos. La gente se ha comportado muy bien, está muy comprometida con el evento y hasta el momento todo ha sido un éxito. Esta es la mejor forma de hacer que los caleños celebren su Feria de Cali, que se incluyan dentro del desarrollo de la ciudad, que se sientan reconocidos e identificados con la rumba caleña. Bueno, con mucho cariño, paz, alegría en este año nuevo, que nos arrope de felicidad, cuiden a los niños, cuiden a todas las mujeres y que viva la vida, que viva Dios, que vivamos nosotros, que la vida es para todos, librecito. Llegaste como un golpe, un golpe de suerte, ¡ay! La hice, me gané la lotería, bacoso, ay, ay, bacoso, ay, de boca en boca va, de boca en boca va, saltando los rumos, conflicto de amor, raga. Pero con paciencia podremos solucionar. ¡Eso era lo que querías! ¡Dum!